Se acabó, se terminó el juego, ¿no? Los gatos robaron el mapa que robamos y terminamos sin nada, nada Tal vez, podamos ser felices sin un deseo ¿Qué estamos haciendo? No van a volver, adiós pantalón violeta Claro que van a volver, por él Tienes razón, Gato y Kitty siempre me rescatan cuando me secuestran Lo cual es muy seguido, porque somos equipo Ay, qué divino Sí, equipo amistad No, qué feo nombre Bueno, aún no estamos trabajando en él Ay, los gatos no van a arriesgar su vida por un perro pulgoso Decís eso porque te lo querés comer Nada que ver, solo quiero acariciarlo con mis dientes Dejá de pensar en tu panza, bebé O mejor, no pienses, punto Eso te va a hacer mal, pelmazo Pelmazo ¿Y por qué yo iba a hacerle caso a una huérfana roba sopa como vos? Ni siquiera sos un oso Yo soy más oso que vos Se la ganó Vos sos una insignificante, Cenicienta Siempre habla quien menos puede, bebé Porque ¿sabes lo que sos vos? Regresasela Sos una bola de pelo sin cerebro Analfabeta, pulviento Y además con el cerebro lleno de caca Tómala ¿Por qué tengo caca en el cerebro? No, sí, hijo Sí tenés ¡Caca en el cerebro! ¡Ey! Que ya tienes boca, perro saldero O te corto la cola y el hocico El que se ríe se lleva Ok, ok, aquí les va Son un montón de salvajes, tragamiel, ladrones de... La mec***, oscola de p***, cara Y hocicones Me gusta su estilo Esto es genial Tanto estira y afloja con peleas y mofas y porras Quisiera una familia como esta De un huérfano a otros risitos Que sacaste la lotería de la orfandad Ay, también me gusta su estilo Adoptémoslo ¿Qué? ¿Dónde se fue? Ay, ladrón que roba ladrón No, bebé, espera ¡Abejas, no!